Con la detención de Noel Marín de 21 años de edad, la Procuraduría de Justicia de Michoacán esclareció el homicidio de Manuel Galván López de 38 años, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 1 de octubre en el municipio de Cuandureo, amordazado y amarrado con cinta adhesiva. En un mensaje emitido a los medios de comunicación, el Procurador de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro, dijo que el esclarecimiento del crimen del hermano de la regidora de Cuandureo, Alejandra Galván López, se logró en base a una serie de investigaciones. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Con una inversión de 86.3 millones de pesos para programas de prevención a municipios con mayor índice delictivo como Morelia, Uruapan, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, así como 45 programas estratégicos de nueve dependencias federales, se han disminuido considerablemente los índices delictivos en Michoacán. De estos recursos, 26 millones se han invertido en obras de infraestructura social y recuperación de espacios públicos. Así lo aseguró el Secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, al comparecer ante diputados de la 72 legislatura, donde recalcó también que se ha logrado dar certidumbre a la operatividad policial en el Estado mediante los procesos de depuración a las instituciones policiales. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Aldo Macías Alejandres, presidente municipal de Uruapan, manifestó su preocupación por el déficit de 50 millones de pesos que enfrenta su ayuntamiento, toda vez que para concluir la obra convenida por 35 millones de pesos, se tomaron recursos del gasto corriente. Prácticamente hay arriba de 600 millones de pesos que han devenido todos los municipios y hay municipios que agarraron de cuenta corriente, terminaron obras y ahorita ese dinero lo requerimos para pagar sueldos, aguinaldos y si no lo tenemos, pues va a ser un estudo muy difícil. El alcalde destacó que de no aprobarse la iniciativa de modificación del Decreto 22, diversos ayuntamientos tendrán que paralizar sus funciones. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Con una inversión de 6 millones 900 mil pesos y un beneficio para 500 niños de Morelia, Uruapan y Lazaro Cárdenas, que habitan en polígonos de alta incidencia delictiva, inició en Michoacán el programa Glorias del Deporte, Fútbol, Escuela de la Vida. El programa que atenderá niños y jóvenes entre 13 y 19 años de edad inició en la unidad deportiva Bicentenario de Morelia, donde se informó que los planteles serán operados por exfutbolistas famosos como Marco Antonio el Fantasma Figueroa Montero, exjugador de Monarcas Morelia para fomentar los valores de la juventud. Para Coasar TV, Fátima Miranda. Por factores como falta de espacios educativos, dificultades económicas o simple apatía, en Michoacán existen más de 305 mil analfabetas, afirmó Juan José Díaz Barriga, delegado del INEA en la entidad, durante el arranque estatal de la campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo. En la que debemos de certificar a 122 mil 800 analfabetas, debemos de apoyar a más de 75 mil personas para que concluyan la secundaria y más de 73 mil terminen la primaria. Estamos hablando de un número que no se ha hecho en 30 años, estamos hablando de certificar a más de 271 mil personas. A su vez, Diego Romeo Chávez, director de unidades regionales de la Secretaría de Educación, explicó que a nivel nacional operarán más de un millón de voluntarios en la campaña. Para Coasar TV, Fátima Miranda. El delegado del Infonavit en Michoacán, Julio Guajardo Villarreal, informó que este año el Instituto busca colocar más de 10 mil créditos para nuevos hogares, de los cuales ya se han entregado el 70% aproximadamente. El Infonavit tiene como meta colocar 10 mil 180 créditos, con los cuales a la actualidad estamos alrededor de los 7 mil 350 créditos, derramando con esto económicamente 1 mil 550 millones de pesos y generando con ello alrededor de los 37 mil empleos. En rueda de prensa se informó que la 12ava Expo Vivienda y Construcción de la Cámara Nacional de la Vivienda, que se realizará del 17 al 19 de octubre en un centro comercial del sureste de la ciudad, se busca detonar la construcción porque esta a su vez dinamiza otros sectores. En Michoacán no habrá perdón para culpables de desvío de recursos, aseveró el secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera Méndez. Con la firmeza y la convicción de que no va a haber, como ya se ha dicho, ningún perdón, ningún finiquito por amistad y ninguna persecución por decreto. Se va a cumplir con la ley. Luego de presentar a Carlos González Velázquez como nuevo coordinador de la Contraloría Estatal, aseguró que se busca cumplir con el compromiso de fortalecer los resultados en materia de combate a la corrupción y transparencia en la rendición de cuentas. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Jaime Darío Oseguera Méndez dijo que en Michoacán se privilegiará el diálogo con normalistas para evitar tener otro caso como el de Ayotzinapa, pero destacó que las denuncias presentadas contra estudiantes que hayan cometido actos vandálicos se han cometido y seguirán su curso conforme a la ley. Nosotros vamos a seguir hablando con los muchachos porque no queremos tener una Ayotzinapa en Michoacán. Vamos a establecer mecanismos de diálogo, de acercamiento, de concertación. Además afirmó que este no es momento en Michoacán para la disputa, el debate, la discusión y la radicalización de las acciones, sino para la unidad. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.